Señoras y señores, le damos la bienvenida al acto institucional del patrón del cuerpo de la policía local de la ciudad autónoma de Ceuta, San Urbano, en este salón del hotel Puerta de África. El acto estará presidido por el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, excelentísimo señor don Juan Jesús Vivas Lara, acompañado de la delegada del Gobierno de España, excelentísima señora doña Salvadora del Carmen Mateos Estudillo, del comandante general de Ceuta, excelentísimo señor don Marcos Yago Navarro, el consejero de Gobernación, excelentísimo señor don Alberto Ramón Gaitán Rodríguez y el superintendente jefe de la policía local, ilustrísimo señor don Sebastián Vega Murcia. Según la secuencia de actos programada, el superintendente jefe de la policía local dirigirá unas palabras. Tras las mismas, se procederá a la imposición de condecoraciones al personal del cuerpo y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se han hecho acreedoras de ello. A continuación, por parte de la Asociación San Urbano, se llevará a cabo la entrega de la condecoración colectiva otorgada a esta policía por la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, Unigepol, y la Federación Española de Municipios y Provincias, FEM, por el servicio en la pandemia COVID-19, imponiendo el señor presidente la corbata de dicha condecoración. Seguidamente, se hará entrega de unas placas conmemorativas al personal de la policía local que se ha jubilado durante los dos últimos años. Asimismo, se entregarán unas placas de agradecimiento a aquellas personas o entidades que se han destacado por su apoyo al cuerpo. El acto finalizará con unas palabras del señor presidente de la ciudad, quien cerrará el acto. A continuación, toma la palabra el superintendente jefe de la policía local. Excelentísimo señor presidente, excelentísima señora delegada del gobierno, excelentísimo señor comandante general, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, componentes del cuerpo de la policía local, señoras y señores, amigos, no podemos ocultar la alegría que nos embarga a quienes formamos en esta policía al poder celebrar por fin tras dos años y haber superado las diferentes causas que nos lo impidieron a nuestro patrón. Me van a permitir que sin ser exhaustivo haga un breve recorrido por estos dos años y el impacto que en nuestra policía han tenido los diferentes acontecimientos que han convulsionado a nuestra nación y a nuestra ciudad. La pandemia, sus dramáticas consecuencias de las que diaria y puntualmente nos informaban los medios de comunicación social, el temor que ello provocó en la población, los distintos decretos nacionales y locales, y los esfuerzos que las fuerzas y cuerpos de seguridad junto a las fuerzas armadas tuvimos que llevar a cabo para que esos decretos se materializaran en las calles de nuestra ciudad nos condicionaron 24 horas al día los 7 días de la semana. Por todo lo anterior, sin otro acicate que la constatación de la realidad, toda la plantilla de la policía local se involucró en una labor efectiva y eficiente en todos los rincones de Ceuta, buscando dar así tranquilidad a la población. Cientos de personas que de la noche a la mañana se vieron atrapadas en nuestra ciudad tuvieron que ser dirigidas a los recursos que la administración local habilitó para, por un lado, atenderlas a los aspectos sociosanitarios y, por otro, retirar de las calles a potenciales vectores de transmisión de la enfermedad. Su confinamiento, fruto del decreto de alarma y el mantenimiento del orden en los citados recursos, requirió durante un importante periodo de tiempo del esfuerzo de la policía local, siendo no pocos los incidentes que nos exigían la intervención casi diaria en ellos. A esto hubo que sumar la materialización del confinamiento de ciudadanos, incluso de manzanas completas de algunas barriadas, en las que se habían confirmado casos de contagio, dando así cumplimiento a los distintos decretos de sanidad. Esta medida, que ahora nos puede parecer excesiva, nos obliga a retrotraernos mentalmente a esas fechas en las que morían diariamente más de mil personas en España, valorándose el confinamiento como el único modo para evitar la transmisión de una enfermedad tan desconocida como letal. A los cometidos anteriores se añadió la presencia constante en las barriadas, la vigilancia de los mal llamados toques de queda, la vigilancia de la obligación de portar correctamente la mascarilla, la prohibición de los botellones, la distancia social. Así fue, un enorme, variado y variable número de medidas que nos exigían una dedicación constante. Lo anterior hubo que afrontarlo desde el primer día con la adopción urgente de medidas que permitieran la protección de los policías con los escasos medios con que los pudimos proveer en los momentos previos, anticipándonos a otros organismos al abastecernos de mascarillas, guantes, alcohol, elementos de pulverización, en fin, recursos que en pocos días fueron críticos para la gestión de la pandemia. Gracias a ello, pudimos iniciar nuestra actuación sin retrasos, evitando con aquellos la sobreexposición al contagio. En aquellos días sentimos el calor y reconocimiento de nuestra labor expresado de diversas maneras. Más allá de esos aplausos a las 8 de la tarde, nos llegaban mascarillas hechas artesanalmente, protectores faciales con más buena voluntad que rigor en su confección, expresiones de agradecimiento en los innumerables controles que bajo todo tipo de inclemencia metrológica se montaban en las calles de nuestra ciudad. Un importante abanico de palabras y gestos que quedan en nuestra memoria. Tampoco podemos olvidar los titulares, editoriales y palabras que desde los medios de comunicación locales nos alentaban reconociendo nuestra labor. Además, fueron fieles colaboradores en las labores divulgativas y didácticas de cada medida, cada norma, cada nuevo horario, sin cuestionar nuestro trabajo convencido desde que en ello estábamos poniendo nuestro saber profesional y nuestro corazón, tantas veces afectado por esos números de víctimas que no remitían. Desde aquí les agradecemos enormemente su servicio y su ayuda en aquellos días. También es el momento y lugar de reconocer lo vivido por nuestras familias. Mientras la mayoría de la población permanecía en cierto modo protegida en sus casas, los policías, guardias civiles y militares, estábamos expuestos a lo que el virus pudiera hacer de nosotros. Volver a casa tras largas horas de servicio, habiendo tenido el contacto más o menos estrecho con posibles portadores de la enfermedad, no olvidemos los registros, intervenciones y custodia de Santa Amelia o la Libertad, nos hacía temer el riesgo al que le sometíamos si no extremamos las medidas de protección adoptadas en la calle y las posteriores al llegar a casa. Quiero hacer aquí un reconocimiento público a quienes se contagiaron como consecuencia de su desempeño profesional, llevando la enfermedad a casa y tal vez contagiando a alguno de sus seres queridos. En un rato recibiremos de manos de la Asociación San Urbano la medalla al servicio en la pandemia COVID-19 que han creado la UNIGEPOL y la Federación Española de Municipios y Provincias. Ella nos reconoce ese esfuerzo y nos recordará, mientras siga presente esta o cualquier pandemia, nuestro compromiso con la protección de la salud en nuestra ciudad. Cuando parecía que por tercera o cuarta vez se doblegaba la curva de contagios de la enfermedad, el verano ya se asomaba con su nueva normalidad y teníamos todo dispuesto para celebrar San Urbano 2021, surgen los preocupantes sucesos del 17 y 18 de mayo del pasado año, en los que España y Ceuta en sus carnes sufren el mayor ataque a su soberanía e integridad. Este, en poco tiempo, se transformó en un importante problema humanitario y de seguridad. Sin dejar de atender a la pandemia y a sus medidas en vigor, hubo que redoblar esfuerzos para devolver a la ciudad y a sus habitantes la sensación de tranquilidad y de que su seguridad no estaba conculcada. Una vez más, el trabajo conjunto y coordinado con el Cuerpo Nacional de Policía y con nuestra Guardia Civil volvió a dar sus frutos con una presencia permanente de los tres cuerpos en nuestras calles, desarrollando una frenética actividad encaminada a retornar a cuantos de forma voluntaria quisieron regresar a Marruecos o dirigir a los recursos que nuevamente habilitaba la ciudad a quienes soñaban con emigrar. Todo ello se hizo con el fin de paliar este drama humanitario que tenía como escenario las calles, barrios y montes de Ceuta. Es cierto que cada crisis proporciona una oportunidad que si se aprovecha permite mirar aquella de un modo mucho más positivo. Podemos decir con total rotundidad y rigor que ésta ha permitido cimentar unas relaciones mucho más estrechas, leales y eficaces entre las fuerzas y cuerpos de seguridad que servimos a Ceuta. No podemos dejar de citar a la Comandancia General que contribuyó de forma determinante en la gestión de los primeros y desconcertantes momentos de la invasión. Estas relaciones de las que hablamos han trascendido el importante ámbito personal consolidándose en el ámbito operativo y hasta en el procedimental. La celebración coincidente de la Semana Santa, la Pascua Judía y el Ramadán, ya sin limitaciones, animó Ceuta y ha proporcionado una oportunidad para volver a mostrar nuestra diversidad y nuestra convivencia. Pero esos días de recogimiento se vieron dramáticamente ensombrecidos por la violenta muerte de un menor que llenó nuestras calles de dolor y de más violencia. El enfrentamiento entre facciones y el intento de emedrentar a vecinos de determinadas barreras de nuestra ciudad han obligado a una decidida respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las rigurosas actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía han dado con los autores y sus cómplices, encontrándonos en el camino de poner a todos a disposición de los jueces. Hoy se cumple la primera semana de apertura de la frontera. Muchas son las expectativas que están depositadas en esta nueva fase que afrontamos con ilusión. Previsiblemente volveremos a recuperar operativos y despliegues derivados de este hecho que nos exigirán un mayor empeño, para lo cual ya estamos preparados. Especial referencia quiero hacer en este acto al esfuerzo que desde la propia Consejería se ha llevado a cabo para que los recursos de la Policía Local se vean mejorados. Estos esfuerzos son la respuesta a reclamaciones que desde la Jefatura llevamos haciendo en los últimos años. No pedimos más que lo que necesitamos para el desempeño de nuestra labor diaria, que no es otra que la de servir a Celta. Hemos incorporado a una promoción de nueve nuevos agentes que han seguido un exigente periodo formativo. Se ha solucionado el acuciante problema del vestuario y material de protección incorporando un nuevo sistema de gestión mediante una plataforma de puntos. Se ha actualizado el parque de material informático que nos impedía incorporarnos eficientemente al modelo de administración sin papeles. Hay en marcha un ambicioso contrato para un programa de digitalización financiado por Procesa que nos proporcionará una herramienta valiosísima eliminando trámites y facilitando el trabajo de los agentes en la calle. Se está en vías de mejorar el edificio que nos alberga, dando respuesta a deficiencias estructurales que se venían arrastrando dada la antigüedad del edificio polifuncional. Hemos sistematizado todo lo referente a las certificaciones y reparaciones de todos los aparatos de medición que intervienen en la vigilancia y mejora de la seguridad vial en nuestras calles. En fin, se ha producido en este tiempo un importante salto cualitativo con grandes expectativas en aquello que aún está por materializarse. Pero nos queda un asunto vital para cualquier policía que no acaba de solucionarse. Este asunto, aunque sea un atópico, es una víctima más de la ausencia de materias primas y de las distintas crisis mundiales que nos ha tocado vivir. Hablo del parque de vehículos que exige una urgentísima renovación. Habiendo vencido la dificultad de la ley de contratos y los numerosos traspíes sufridos en las fases iniciales de redacción de los mismos, los encontramos con cinco furgones para la UIR y 17 coches patrulla para las distintas unidades sin saber cuándo se resolverán los problemas de los concesionarios que nos permitan renovar la flota. Después de dos años sin poderlo llevar a cabo, hoy es el momento de reconocimiento de aquellos miembros del cuerpo que han participado en actuaciones sobresalientes por su riesgo, por su trascendencia o por su repercusión en la mejora del prestigio del cuerpo. Junto a ellos, otorgándoles la medalla de mérito profesional, reconocemos públicamente a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su aporio y colaboración en nuestras labores diarias. Es una prueba más de esa unión entre todos que desde esta tribuna queremos resaltar. Hoy también despediremos a grandes profesionales que se han jubilado en estos dos últimos años tras más de media vida dedicado a servir a Ceuta y a su policía. Su contribución a la tarea común de mejorar el cuerpo nos obliga a una gratitud permanente, como la que le debemos a la policía local María Teresa Vidal, Tere para quienes la conocían, una mujer que nos dejó muy pronto por razón de su enfermedad, la misma que se la llevó la semana pasada. Perteneció a ese grupo de seis pioneras que se unieron al cuerpo hace exactamente 47 años, siendo esta la tercera jefatura de España que incorporaba a la mujer en sus filas. Maravillosa persona a la que echaremos mucho de menos porque mucho fue el bien que hizo en esta ciudad. Por último entregaremos unas placas de agradecimiento a quienes de un modo u otro perteneciendo a distintos sectores de la sociedad ceutil han colaborado y colaboran con nosotros. Con esas placas os manifestamos nuestro afecto. Quiero finalizar mis palabras recordando que hoy más que nunca nos enfrentamos a un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Viviremos escenarios que nos exigirán en cualquier ámbito dar todo lo mejor de cada uno y en eso la policía local no escatimará ningún esfuerzo. Nosotros seremos piezas fundamentales para transmitir tranquilidad y confianza ante cualquier eventualidad, tal y como hemos hecho hasta ahora. Ceuta y España saben que cuentan con nosotros. Muchas gracias. Seguidamente se va a proceder a la imposición de condecoraciones. Imponen las condecoraciones el excelentísimo señor presidente, la excelentísima señora delegada del gobierno, el excelentísimo señor comandante general de Ceuta, el excelentísimo señor consejero de gobernación y el superintendente jefe de la policía local. Medalla al mérito profesional. Juan Ramón Galván Ocaña, Antonio Hoyos Morales, Antonio Francisco Jurado García, Vicente Torres Sánchez, Francisco Javier V. Astudillo, Oscar Carrilero Barrera, Oscar Carrilero Barrera, Francisco Javier Carrasco Luque, David León Calvo, Francisco Almodóvar Ruiz. Carlos Francisco Tizón García, Rafael Javier Pérez López, Juan Antonio Ríos Mesa, Marc Soteras Salvador, José Belmonte Amado, Antonio Manuel Rodríguez Mesa, Miguel Ángel Fernández Bernal, José María Márquez Salinas, Francisco Javier González Reyes, Oscar Robles Moreno. Jesús García Molina, David Martín Romero, David Martín Romero, Julio Juan Cajal Martín, Jorge Pérez López, Francisco Javier Pérez Berrocal. Cristian Quero Muñoz, Cruz al Mérito Profesional Ramón García Pasero, Raúl Vázquez Miranda, Jorge Oliva Gil, Simón Palma Fernández. Medalla al Mérito Profesional a Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, año 2021. Guardia Civil de Primera, Don Tomás Salas Rodríguez, Subinspector de la Policía Nacional, Don Agustín de la Casa Martínez, Policía Nacional, Don Francisco Javier Aguilar. Medalla al Mérito Profesional a Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, año 2022. Comisario Principal, Don Andrés Martín Garrido Cancio. Teniente Coronel de la Guardia Civil, Don José María Jiménez Gutiérrez. Aplausos. 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 del cuerpo. El presidente de la Asociación San Urbano hará entrega al superintendente de la medalla por el servicio de la pandemia COVID-19 otorgada a la Policía Local de Ceuta por la Unigepol y la FEM. El presidente Vivas impondrá la corbata de la condecoración colectiva sobre el guión del cuerpo. Gracias. Placa de reconocimiento al personal que se ha jubilado en los dos últimos años. Entrega el consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación. Policía Don José Luis Rodríguez Zapata por sus 42 años de servicio. Policía Don Juan Miguel López Oro por sus 32 años de servicio. Se entregan las placas de agradecimiento por el apoyo prestado a la Policía Local. Obimace. Al equipo de señalización de Obimace por su permanente disposición y su colaboración en la mejora del tráfico de nuestra ciudad. Parque Móvil. A la Jefatura del Parque Móvil. Por su permanente colaboración y ayuda en el mantenimiento y mejora de la flota de vehículos de este grupo. Don Carlos García Selva. A Don Carlos García Selva. Por su compromiso, empeño y dedicación en la formación jurídica de las nuevas promociones de este cuerpo. A los componentes de la unidad administrativa de Lodiu, Consejería de Fomento y Turismo, por sus continuas muestras de colaboración y apoyo en la gestión de asuntos que afectan a los servicios que presta este grupo. Don Jesús Gutiérrez Carrillo. A Don Jesús Gutiérrez Carrillo. Por su ejemplo de desinteresada colaboración ciudadana en una actuación policial llegando a comprometer su integridad física. A Don Carlos Pérez Gómez. A Don Carlos Pérez Gómez. Por su ejemplo de desinteresada colaboración ciudadana en una actuación policial llegando a comprometer su integridad física. Doña Ana Victoria Sereno Ramírez. A Doña Ana Victoria Sereno Ramírez. Por su incesante labor al frente del almacén de este cuerpo, siendo trascendental su papel en la gestión y mejoras del mismo. Don Ramón Cortés Montilla. A Don Ramón Cortés Montilla. Por su eficacia y alto nivel de compromiso demostrado como secretario del proceso selectivo de la promoción de policías locales 2021. Angevicesa, a los componentes de Angevicesa, por sus gentilas muestras de colaboración y apoyo en cuantas actividades y servicios se les ha solicitado, siempre en beneficio del bien común. Doña Gemma María Prieto Sicilia. A Doña Gemma María Prieto Sicilia. Por su compromiso y constante apoyo desinteresado al grupo de protección de víctimas de violencia de género de este cuerpo. Don Carlos Aguilera Benítez. A Don Carlos Aguilera Benítez. Por su compromiso y constante apoyo desinteresado al grupo de protección de víctimas de violencia de género de este cuerpo. ULOG 23. A los miembros de la unidad logística número 23 que han participado en la restauración de la vieja motocicleta San Glass 400 centímetros cúbicos de tráfico, convirtiéndola en una pieza histórica. Asociación de Voluntarios de Protección Civil. A los componentes de Asociación de Voluntarios de Protección Civil por su colaboración y apoyo en la gestión de asuntos que afectan a los servicios que presta este cuerpo. A los componentes de Cruz Roja por su colaboración y apoyo en la gestión de asuntos que afectan a los servicios que presta este cuerpo. Don Alejandro Álvarez Ramos. Al Policía Local, Don Alejandro Álvarez Ramos, por su entrega, lealtad y dedicación como Secretario del Cuerpo durante más de cinco años. A la empresa Goleman Security por su colaboración y esfuerzo en las labores desarrolladas durante la campaña de playas 2021. Don Ramón Miguel Martín. A Don Ramón Miguel Martín, operador de grúa, por su compromiso, constante colaboración y buen hacer en este servicio. A continuación, el excelentísimo señor Don Juan Jesús Vivas Lara dirigirá unas palabras. Gracias. Señoras delegadas del Gobierno, señor Comandante General, señor Consejero, señoras y señores miembros del Gobierno de la Ciudad y de la Asamblea, señoras y señores componentes de la Policía Local de Ceuta, señor Superintendente, señoras y señores, buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a este acto. Muchas gracias, en definitiva, por acompañar a la Policía Local en este día en que celebramos su patrón, San Urbano. Muchas gracias, en particular, a la delegada del Gobierno y muchas gracias, en particular, también al Comandante General porque con su presencia están demostrando que ambas instituciones, tanto la delegación como la Comandancia General, quieren mostrar su apoyo, su consideración y respeto a todas y cada una de las personas que integran nuestra Policía Local. Y muchas gracias, también, de manera particular, al señor Jefe del Cuerpo Nacional de Policía y al señor Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. Su presencia aquí es un testimonio que se transmite al conjunto de la sociedad de Ceuta para poner de manifiesto que ambos cuerpos, la Policía Nacional, la Policía Nacional y la Guardia Civil, tal como demuestra la realidad cotidiana de nuestra ciudad, siempre, siempre podrán contar con la Policía Local al servicio de la causa común que nos une. No es una opción, es una obligación, una obligación, además de legal, ética, establecer cauces de colaboración y de cooperación entre nuestros cuerpos al servicio de garantizar la seguridad ciudadana de los Ceutíes, de hacer efectivo el imperio de la ley, de combatir el crimen y de hacer efectivo y real los derechos y libertades que amparan nuestra Constitución. Afortunadamente, los Ceutíes tenemos a disposición de estos objetivos unos magníficos profesionales en todos y cada uno de nuestros cuerpos, magníficos profesionales que merecen el respeto, la valoración y el aprecio del conjunto de nuestra sociedad. Este tiene que ser el principal estímulo para todos ellos. Magníficos profesionales que demandan, con toda legitimidad de los otros, de los que tenemos responsabilidades institucionales, que atendamos sus peticiones, que demandan medios, servicios, capacidades, infraestructuras para atender debidamente sus cometidos. Es una prioridad que tenemos que atender, que tenemos también la inexcusable obligación de atender, porque la seguridad en cualquier ámbito es una clave determinante para el bienestar de las personas, para la convivencia y para el progreso de la sociedad. Por tanto, muchas gracias por estar aquí, dando testimonio de unidad con nuestra Policía Local. Y a la Policía Local de Ceuta, a los hombres y mujeres que la integran, felicidades. Felicidades de corazón en nombre de todos los ceutíes con motivo del Día del Patrón. Pero junto con la felicitación, el agradecimiento. Agradecimiento por ser fieles al juramento o promesa que empeñasteis. Por asumir que en este trabajo vuestro, que en el servicio público, estamos para servir a los demás y no al revés. Por asumir que la mayor recompensa consiste en el cumplimiento del deber. Y que el deber cumplido, además, es la principal motivación para vencer limitaciones, agravios, incomprensiones y hasta ingratitudes. Para entender que la autoridad está asociada a la ejemplaridad. Para asumir que se es policía a las 24 horas del día. Y para entender que en lo tocante a los derechos, los deberes y las obligaciones, somos todos iguales. Sin ningún tipo de privilegio, sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, credo, raza o cualquier otra condición. Muchas gracias de corazón por entender todo esto. Y muchas gracias, sobre todo, por actuar en consecuencia. Por llevarlo a la práctica, como digo, las 24 horas del día y todos los días del año. Como se ha dicho, hace dos años que no se celebraba el patrón de manera pública. Dos años sin San Urbano como celebración de la policía local. Como también se ha dicho, lo ha impedido la pandemia. Por eso creo que hoy debemos de tener en nombre de todos los que componen la policía local de Ceuta un recuerdo emocionado para las víctimas del COVID en nuestra ciudad. Para las víctimas mortales. Un mensaje de ánimo y de aliento para quienes todavía sufren la enfermedad. Y un mensaje de condolencia para quienes han perdido seres queridos con motivo de la misma. Os quiero decir, y lo digo con toda sinceridad, que los ciudadanos de Ceuta piensan que la policía local de nuestra ciudad, al igual que otras entidades, han estado a la altura de las circunstancias con motivo de la pandemia. La policía local ha estado a la altura que de la misma se esperaba. La policía local ha contribuido de manera decisiva en informar al ciudadano. En hacer cumplir las normas que se dictaban sobre restricciones de movimiento, sobre restricciones de los contactos sociales, para el objetivo de contener la propagación del virus y de esta manera aliviar la presión hospitalaria y reducir la mortandad. Por tanto, podéis estar muy orgullosos de haber salvado vidas. Porque contener la propagación del virus, aliviar la presión hospitalaria y reducir la mortandad significa simple y llanamente haber salvado vidas. Por eso quiero agradecer la iniciativa que se ha tenido por parte de San Urbano y la Federación de Municipios y Provincias de conceder esta medalla colectiva tan merecida y que quedará en el recuerdo de la crónica de Ceuta de este momento trágico que significó para todos la pandemia. Como también estuvisteis a la altura con motivo del episodio de mayo, inolvidable episodio, de los días 17 y 18 de mayo del pasado año. Dando un ejemplo de entrega, un ejemplo de coordinación y de colaboración y participación en el dispositivo que se desplegó para que se revertiera la situación, para que los ceutíes se sintieran seguros y tranquilos, para que se prestara atención, la debida atención, a la emergencia humanitaria que dicho episodio trajo consigo. Y en última instancia, con el esfuerzo de todos, con el sudor de todos, con la profesionalidad de todos, para que Ceuta vuelva a la normalidad como hoy ocurre. Por tanto, muchísimas gracias de corazón. Y enhorabuena a los que han sido distinguidos en la mañana de hoy. Estoy convencido que esta distinción va a significar un estímulo, un apoyo para seguir esforzándose en ser cada día mejores policías. Y muchas gracias a todas las personas, a instituciones que han sido reconocidas. En particular, a nuestro querido amigo Andrés, a nuestro querido amigo José María. Esto lo digo a título particular por lo mucho que de vosotros aprendí y que nunca olvidaré. Y también muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que en estos dos años se han jubilado. Por razones obvias, que no voy a explicar o explicitar, uno sabe lo que significa la jubilación. Por tanto, valora muchísimo ese momento. Valora que se le reconozcan a uno esos servicios prestados durante media vida. Él y la familia. Media vida de dedicación al cuerpo, de entrega al cuerpo. Pero además es un testimonio. Un testimonio que nos pone a todos en evidencia que somos lo que fuimos. Que el fruto de hoy no es sino el resultado de lo que sembraron quienes nos precedieron. Y que la experiencia es un grado. Por mucha evolución que se tenga en el ámbito tecnológico, en la disposición de medios, en las capacitaciones de toda índole, la experiencia es un grado y no conviene olvidarlo. Enhorabuena. En 1920 se inició para Ceuta una década que yo no me atrevo a calificar de prodigiosa porque sonaría atópico. Pero sí que se inició una década muy relevante, muy significativa para nuestra ciudad. En 1920 se iniciaba un tiempo de emprendimiento, de innovación, de vanguardia, de audacia, de apertura de miras, de ambiente cosmopolita en nuestra ciudad. Un tiempo de edificios emblemáticos que todavía engalanan nuestras calles. Un tiempo de unidades militares, de las que nos sentimos orgullosos y que confirman el carácter castrense de esta ciudad. Y en ese tiempo, en 1920, concretamente el 8 de octubre de ese año, se aprobaba el reglamento de la Guardia Municipal de Ceuta. Para muchos, el acto fundacional de nuestra Policía Local. Hoy, conviene que lo recordemos y que lo celebremos, porque fue una magnífica idea. Porque aquella primera piedra que se puso hace 100 años, ha derivado en un edificio, el que vosotros representáis, un edificio imprescindible, vital para la sociedad ciudad. Conviene recordarlo. Antes os decía que felicidades, Fuerza del Urbano, por el patrón y que muchas gracias por ser fieles al juramento o promesa que empeñasteis. Y a ello añado que tenéis la fortuna de servir a Ceuta. Tenéis la fortuna de servir a un pueblo que lleva en el alma el amor a España. Un pueblo que ha forjado su carácter a base de coraje y valor para resistir. Un pueblo que en los momentos de extrema dificultad, como los que vimos en mayo del año pasado, no pierde la calma. Y más bien, al contrario, es capaz de dar un ejemplo a toda España y al resto del mundo de entereza, de madurez, de solidez, de sensatez. Tenéis la fortuna de servir a un pueblo que se enriquece en la diversidad y que ha hecho del respeto una manera de vivir, de vivir compartiendo, de convivir. Tenéis la fortuna en definitiva de servir a España porque creo que servir a Ceuta es una de las mejores formas que conozco de servir y de querer a España. Muchas gracias. Con estas palabras se da por concluido el acto del patrón del cuerpo de la humanidad. de la Policía Local de la Ciudad Autónoma de Ceuta agradeciéndoles su presencia y participación en la jornada de hoy. Muchas gracias.